Un gran elenco encabezado por el actor, modelo y cantante peruano Christian Meyer protagoniza la serie El General Naranjo de Fox, basada en la vida del exdirector de la policía colombiana, el general retirado Oscar Naranjo, quien asistió a la premiere junto a los actores de la producción. Pues la serie trata de contar un poco la historia violenta de Colombia de los últimos 30 o 40 años a través de los ojos del general Oscar Naranjo y cómo fue su paso por la policía o en la policía por diferentes épocas de Colombia. El general Naranjo también representa a las fuerzas policiales, a todos aquellos que estuvieron ahí para poner el pecho, para defender al país o para prevenirlos de la cantidad de crímenes que iban saliendo a raíz de la flora del narcotráfico. Bueno, esta serie realmente lo que hace es un homenaje a miles y miles de policías, de soldados, de colombianos y yo me siento orgulloso de que hubieran escogido a Naranjo como el símbolo de todos ellos, pero la verdad yo entiendo que esta es la serie que por primera vez en la lucha contra el narcotráfico cuenta la historia del deslado de los buenos. Con un traje de Hugo Boss y más fit que nunca, varios fueron los retos que Meyer enfrentó al interpretar a un general de cuatro soles. Para comenzar, cuando a uno le dicen para ser un personaje que está vivo, es una gran responsabilidad, es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad porque está vivo, históricamente sigue con nosotros. La policía de Colombia nos entrenó semanas antes al rodaje, nos hicieron entrenamiento de operativos, de defensa, de seguridad, para disparar con arma corta, con arma automática, con ametralladora, rodillas destrozadas, codos arañados, chinchones en la cabeza, algunas quemaduras, pero igual nada grave, pero probablemente es uno de los trabajos más ardos y duros que yo he hecho en toda mi vida. Quédate con Hola TV.